Nos encontramos en la recordada ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente conocida como Ciudad de Antigua Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, el 26 de octubre de 1979. Música 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 Los turistas lo que pueden apreciar en lo que es la ciudad de Antigua Guatemala son sus edificios, templos, iglesias y sus particulares calles empedradas. Música 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 Las artesanías guatemaltecas son únicas, ya que se han dado a conocer afuera del país y se han posicionado en muchos lugares extranjeros. También podemos encontrar en lo que son las artesanías guatemaltecas, hechas como lo son en madera, textiles, telas típicas, también como en el jade, lo que son el metal y también en el cuero. Vengan un poco conmigo a conocer más de lo que nos ofrece el mercado de artesanías de acá de Antigua Guatemala, Música 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 Mis amigos y seguimos en lo que es el mercadito de artesanías de acá de Antigua Guatemala, nos venimos a otro lugar donde yo sé que todas las mujeres les gusta, nos venimos al lugar de las carteras y de los bolsones para que ustedes pues puedan ver de todo lo bonito que son nuestras artesanías acá en Guatemala. Acá tenemos a Edwin, pues un buen amigo de acá del mercadito y él nos va a contar un poquito del procedimiento que lleva esta elaboración de las carteras. Así como para empezar como de este tipo de carteras se lleva una semana en la elaboración del material y para ponerle el cuero es aproximadamente medio día que en total para terminar uno es como una semana de trabajo totalmente. Javi, yo creo que los invito a todos nuestros amigos y que nos digas también el horario que ustedes atienden acá en el mercadito de artesanías de la Antigua para que ellos puedan venir con su familia y se puedan llevar también un bonito recuerdo de acá de la ciudad colonial. Ajá y invito a todos los que nos vean y para que vengan a visitarnos acá al mercadito que está abierto de lunes a domingo, los horarios son de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a jueves y de viernes a domingo, los horarios son de 8 y media de la mañana a 8 de la noche. Ajá y esperamos que nos vengan a visitar y estamos aquí para atenderles. Muchísimas gracias a ustedes también y nosotros nos vamos a mover a otro lugar de adentro de acá del mercadito de artesanías en Ciudad Colonial. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amigos nos seguimos encontrando acá en lo que es el mercadito de artesanías en la Ciudad Colonial, nos encontramos con Vilma, una también pues de las productoras de estas bellezas de artesanías, ya nos va a contar un poquito del material que trabajó la Vilma, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito del material que usted realiza con estas figuras. Pues esto se hace con, así como este trabajo, esto se lleva cecina de árbol y lleva hueso tritural. ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes aproximadamente para realizar estas figuras y más que todo los rostros que es lo que más consumen los turistas? Más llevan los turistas es el rostro y los caballos, pero de ahí en la mayoría sí se ven todos. Y aparte de estas figuras que usted nos puede ofrecer, también estaba observando que tiene cuadros de pintura, ¿qué nos puede platicar de los cuadros? Aquí están los cuadros, son con pintura de óleo y tenemos ahí los cuadros con, tenemos ahí como esa mira, que tenemos también con el rostro y tenemos los cuadros con los paisajes de antigua, que son los que más se venden aquí. ¿Ustedes saben que nos queda toda la gente ahí en el Canal 33 para que visiten el mercadito? Desde aquí invitamos a todos los turistas y guatemaltecos, a todas las personas que nos visiten aquí en el mercadito, estamos a la par de Café Condesa y le damos un buen precio a todas las personas. ¡Gracias! 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 Mis amigos de Canal 33, Imagen Positiva, nos encontramos también en la calle Real, más conocida como la Calle del Arco de acá de Ciudad de Antigua Guatemala, una calle ya muy conocida por todos los turistas también, otro lugar muy espectacular para venir a disfrutar de día y de noche, ya que nos ofrece pues una gran variedad pues de restaurantes en esta cuadra y también la belleza de este arco ya tiene cientos de años, así que ustedes pueden venir con la familia a disfrutar día o noche de esta calle Real, más conocida como la Calle del Arco. ¡Gracias! 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 Si ustedes mis amigos salivientes pues vienen a visitar lo que es Antigua Guatemala, los invito también a que vengan a visitar el Cerro de la Cruz, antes conocido como el Cerro de Manchén, donde lo visitan mucha gente del exterior de nuestro país y también mucha gente también de muchos departamentos de acá de nuestra linda Guatemala. Acá les ofrece el Cerro de la Cruz un lugar muy bueno, muy lleno de mucho ambiente y también quiero contarles que no tiene ningún costo. Bueno mis amigos salivientes de Canal 33 nos venimos también a otro lugar muy visitado por todos los turistas que vienen acá a lo que es la ciudad de Antigua Guatemala y en estos momentos estamos en lo que es el parque y la iglesia de La Merced. Esta iglesia es muy reconocida porque se sobresale en lo que es en el periodo de la Semana Santa. Está acuérdicamente invitado para que se aseque con nosotros y visite de estos lugares que le hemos presentado gracias a través de las cámaras de Canal 33. Imagen Positiva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos televidentes de Canal 33, Imagen Positiva, hemos llegado al final de este recorrido en lo que es la ciudad colonial Antigua Guatemala. Fue un gusto haber compartido con todos ustedes y haberles llevado hasta la comunidad de su casa un poco de todo lo que nos ofrece esta y bonita ciudad de Antigua Guatemala, llena de muchos colores, de también de sus costumbres y de toda su historia que engalana a toda nuestra linda gente de Guatemala. Ya lo saben, sigan en Sintonía de Canal 33, Imagen Positiva. ¡Suscríbete!